Tres pa' aquí, tres pa' allá Tres pa' aquí, tres pa' allá Agarra se sere para bailar Tres pa' aquí, tres pa' allá Amarra la tisura para empezar Tres pa' aquí, tres pa' allá Amarra la tisura para empezar Tres pa' aquí, tres pa' allá Tres pa' allá, tres pa' allá Tres pa' allá